Noto cómo va creciendo en mí Una dulce sensación vibrante He pasado meses sin poder dormir Del hambre Me he sentido a punto de morir Y una chispa me volvió valiente Ahora noto cómo vuelve a hervir por fin La sangre Vuelve a mentir, vuelve a decir que no somos nadie Y estoy aquí, no estás aquí, tomemos la calle Vuelve a mentir, vuelve a decir que somos iguales Siempre canté contra ti Para que todo estalle He logrado aguantar el tirón Esconderme y esperar paciente Me tope con otra gente Como yo, mi ambiente Dame un beso y toca otra canción Bailaremos, bailaremos Bailaremos mientras nadie lo entiende Déjame que te desnude el corazón De frente Vuelve a mentir, vuelve a decir Que no somos nadie Que no somos nadie Yo estoy aquí, no estás aquí, no estás aquí Tomemos la calle Vuelve a mentir, vuelve a mentir Vuelve a mentir, vuelve a decir Vuelve a mentir, vuelve a decir que no somos nadie Y estoy aquí, no estás aquí Y estoy aquí, no estás aquí Tomemos la calle Vuelve a mentir, vuelve a decir que somos iguales Y siempre canté contra ti Para que todo estalle Vuelve a mentir Vuelve a mentir Vuelve a mentir Vuelve a mentir Gracias por ver el video.